hola mis amores hoy traje para ustedes un video diferente hoy vamos a consentir un poquito nuestras manos antes de hacernos el manicure vamos a lavarnos las manitas y a quitarnos la piel muerta y mientras tanto nos divertiremos con un poquito de colores aquí espero les guste vamos a ver 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 que… ya a quien le gusta el sonido del agua, este video será un ircas metamos otro poquito de agua agua caliente para nuestras manos nos humedecimos las manos y mientras tanto aprovechan para que disfruten de estos sonidos queridos espero que este video se ha desagrado tanto desumido como visivamente mientras tanto agreguemos un poco de color y de soles que bien son de este color les gusta bueno de repente a los hombres no les gusta tanto que dicen las nenas del canal les gusta este color déjenme un comentario aquí abajo y díganme si les gustan los colores que estoy usando cual es tu color favorito este sonido es propio este sonido es hermoso este sonido das no sed cuidado un promovigio de agua es Eventually whose de repente a los nenes del canal le gustan más este color que piensan los nenes? ustedes también deben comentarme cual es el color preferido, el que más les guste el mio en particular es el turquesa, es parecido a este azul pero con una tonalidad un poquito más verde es como una combinación de ambos colores imaginemos que las pelotitas rosadas son las nenes las pelotitas azules son los nenes las pelotas azules... cuanto hayηmen så me esperemos un momento a que las alas hagan su cometido con el agua que opinan del sonido para esa arena bajo el mar imaginen que sus pies o sus manos están masajeando la arena bajo el mar es verano hay un sol radiante y una brisa fresca y están masajeando la arena haciéndose un auto masaje el agua es tibia al mismo tiempo con la arena del mar se hace una exfoliación en la piel eliminamos toda la piel muerta todas las células muertas de la piel y 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 Ahora usemos un esfoliador para la piel, puede ser cualquiera, cualquier marca, el que más les guste Ahora usemos un esfoliador para la piel, puede ser cualquiera, cualquier marca, el que más les guste lo abre, prende un poco, esto tiene un olor muy sabroso a vainilla y lo usan como esfoliante y masajean la piel aprovechen que esa ya está aquí haciéndole un bello masaje en las manos dedito por dedito unido por unido recuerden que esto es la antesala para hacerse luego un bello manicure quitamos todas las impurezas y hacemos un masaje sobre todo aquí, en la parte donde se acumula más la tensión y aquí, en la parte debajo del pulgar en todos los dedos de esta manera y procedemos a quitarnos el exceso desfoliante de las manos y antes de quitarnos todo usamos alguna esponja que sirve para ayudar al exfoliante que sirve para ayudar al exfoliante y procedemos a y procedemos a y procedemos a y procedemos a a usarla en las manos de esa forma de esa forma ayudamos al exfoliante a evitar todas las células muertas toda la piel muerta esta de repente es un poco menos agresiva esta es mas dura usa la que quede mejor con tu tipo de piel yo en general tengo la piel muy sensible y 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 ya se sienten las manos suavecitas luego procedemos a secarlas y 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 ya las manos se sienten suavecitas no olviden comentar el video y sobre todo darle me gusta y como siempre antes de terminar el video un saludo muy especial a las personas que me apoyan en Paypal y Patreon y no olviden seguirme en las redes sociales en fin, terminamos así con un masaje super rico en las manos con una mantequilla del cuerpo una cremita bien hidratante y las dejamos como nueva me despido dejándole este masaje a ustedes también y les envío muchos muchos besos bye bye mis amigos besitos espero les haya gustado chao los quiero chao 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 Gracias por ver el video.